Ahora eres mi mejor amigo Gonzalo Hoy día damas y caballeros ya vieron el título Hoy día nos vamos a poner una gorrita así Que ese tema no me pongo Porque vamos a entrevistar Vamos a comer y vamos a ver el huequito Del señor Gonzalo Genek Un artista que yo admiro mucho Y que me gusta mucho su música Así que vamos a recogerlo Y vamos a ver a que huequito nos lleva Vamos para allá Antes de eso Miren que flowcito Miren este cortavientito Miren el flow bebé Miren las zapatillas Bueno damas y caballeros Niños y niñas Ya estoy acá con el artista de moda Con el artista urbano que le está rompiendo Mucha gente está celosa de él Mucha gente dice ¿Cómo hace para solamente postear dos malditas fotos en su Instagram Y llenar dos veces ¿Cómo era el parque de exposición? Tres Tres veces Acá El humilde Gonzalo Benes ¿Cómo estás hermano? Bien bien Super Caleta Que está acá en Surco Que no es necesariamente un restaurante Porque no es un restaurante Pero es como una tienda ¿Ya? Mezcano Sí, sí, sí Está cerca de unas canchas de fútbol ¿Sabes? El spot o no No, no sé quién me hablas Gracias Así que puta Es un lugar súper chévere Así que espero que lo disfruten Vamos, vamos Sí, sí, sí Pero no tocando el cachón Sí, seas loca No puedo acarar el spot No, no ¿Quieres que te indique? ¿Sabes cómo llegar acá? Sí, lógico Sí, date la vuelta en uno más Ya Vamos de una vez Igual para la cámara Si no Vamos a morir Estamos en el lugar Súper random Gonzalo se acaba de bajar Para ver si hay ceviche ¿Positivo? Puta Si hay ceviche Es el lugar más random del mundo ¿Qué fue? Vale, esperamos Mientras te entrevisto Ya, vale Puta La primera Porque tú sabes que ahorita Yo te he comentado Que yo te encontré En un mix de Spotify Sí, sí, sí Claro Te he escuchado tu música Nunca de Gonzalo 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 Hasta que Marí me dijo Lo del parque de la exposición Y dije Ahí conecté Que eras peruano Para empezar Ajá ¿Cuándo estás haciendo música? Yo hago música Desde el O sea Yo no empecé como rapero Yo empecé como Como productor Como beatmaker Ya Empecé a hacer beats Y luego Y luego como en el 2011 12 Saqué mi primer colectivo Que se llamó Clean Karma Crew Y en el 2013 Saqué un grupo Que se llamó Guerreros del Bajo Con casi ese mismo colectivo Pero yo empecé como beatmaker O sea Yo no cantaba Ah ya Y en el 2013 recién Empecé a hacer música De hecho hice un tema Con Ako Ya Que se llamó Ella Que es un tema Que ahorita pues Ha vuelto a sonar En TikTok Y toda la vuelta Y a partir de 2013 O 14 Me cambié el nombre Ya Porque mi nombre Era 4 puntos 4 puntos beats Que era mi nombre De productor Y entonces decidí Cambiármelo a Gonzalo Genek Porque Gonzalo es mi nombre Y Genek es mi tag De ¿Cómo se llama? De grafitero Porque he pintado toda mi vida Y he hecho Graffiti Siempre urbano ¿Qué cosa? Siempre urbano tu vida Sí, sí, claro que sí Y puta Y mucha gente se confundía Porque pensaba Que 4 puntos era un grupo Que no sé qué Entonces dije Bueno, ¿sabes qué? Voy a cambiarme el nombre Voy a ponerme un nombre normal Gonzalo Genek Y ya Y empecé a hacer música ahí Y saqué un disco En el 2015 Que se llamó Bueno, que se llama Licora Morillas Y ahí empezó mi carrera Completamente Y ahora la pregunta Del millón Yo sé que hay mucho esfuerzo Yo sé que hay muchas ganas Desveladas Componer Hacer Ese Yo lo veo como El camino clásico Claro El camino del guerrero Es decir, lo mínimo para mí Para conseguir algo Claro Pero ¿Qué tienes tú Que no tiene el resto Que hizo lo que tú haces? Es decir Para mí ahorita eres Ahorita el que más pega En el género urbano Acá en Perú No conozco más No conozco otro Que haya llenado tres veces En el mismo lugar Que la gente coree las canciones Que la gente te hacía Como loca, brother O sea El fandom que tienes También es achorado La gente la vive He visto los videos Claro Es una locura Es como un movimiento Sí, sí, sí ¿Qué es lo que hizo Que fuera diferente al resto? Porque eso es lo que Lo que me da curiosidad Claro Aparte de la chambaza Que has hecho obviamente O sea, no Yo creo que simplemente Cada quien tiene su forma De trabajar Yo no creo que Que sea superior O nada por el estilo Yo, como le digo A todo el mundo Yo creo que solamente trabajo Ya Pero lo que creo que sí Puedo reconocer un poco Es que yo me empapé bastante Del conocimiento De cómo funciona Esta semi-industria Por decirlo así Porque no somos Una industria grande Pero entendí Cómo funciona Esta semi-industria Estudiando un poco El tema de las plataformas El tema de lo que es el YouTube El tema de lo que es la distribución El tema de lo que son los labels Empecé a hacerlo todo Por mi cuenta Y yo todo lo he hecho por mi cuenta O sea, yo diseñaba Yo mezclaba Yo creaba Yo escribía Y se nota Claro Entonces el hecho de tener Control de todo lo que haces Ya Te enseña más Claro Y hay mucha gente Que a veces Tiene esta suerte De que a veces Se codea con Productores Con sellos Con cosas Y a veces no es el No tiene el control Completo De su trabajo ¿Tú estás con un sello ahorita o algo así? Yo tengo un sello ¿El propio? Yo tengo un sello propio Que se llama No Deal Es un sello discográfico independiente Que trabaja por el momento Con actividades emergentes ¿No? Nada de Sony Nada de Universal Todavía Yo con lo único que estoy ahorita Trabajando Es con Warner Chapel Que son para compositores Ya Yo trabajo con Warner Hace tres años Firme con ellos Y todavía sigo trabajando con ellos Pero sí Pero sí Actualmente Pero no tengo ningún sello Ningún label Porque también Entendí un poco la jugada Entendí un poco la jugada Porque yo me separé En un tiempo Yo dije Bueno ok Vamos a hacer música Pero también vamos a empezar A hacer otros negocios Que faciliten un poco más Porque Es un poco más complicado Claro Y empecé a ver el tema De volver a empresa Mi chamba Y ahora Por ejemplo Estos dos parques De la exposición Que hemos hecho Se han hecho Literalmente Con autogestión O sea literalmente No pudimos Ninguna marca Ni nada Créeme que yo lo sé todo Por eso Es la pregunta Como chucha O sea es como que Encima tu grupo es chévere Porque el grupo que ha formado La familia que ha formado Que también son artistas emergentes Hay con los cabales Que es una de ellas A su flaco Y a San O sea toda esa gente Claro Se ha formado un grupo Muy interesante Con mucho talento Pero se juntan todos Y huevón Y explota la vaina Explota la huevada Como si fuera Los Bastard Boys No yo creo que Hicimos química Y puta Llegaron gente correcta A mi vida En el tiempo correcto Pues no creo Y sí claro O sea yo creo que Nadie hizo a nadie Yo creo que solamente El tiempo Puso a las personitas Ahí adecuadas En ese tiempo Y creo que juntos Nos hemos avanzado Porque así como yo puedo Tener bastante tiempo Y ellos tienen Menos tiempo que yo Y ellos han aprendido Yo también he aprendido Muchos de ellos también No solamente de Valeria De Onze Sino también de Sanes De Heavy De M.T. Mere Que son la gente Que forman No Udil Entonces yo empecé a ver Que literalmente Hay que trabajar Hermano Pero hay que conocer A donde te estás metiendo Si tú no conoces Esta vaina Va a ser bien difícil De que tú puedas salir Por eso hay muchos casos Donde el sello tal No le deja sacar música Al artista tal Porque firmó un contrato De no sé cuántos años Y ya no puede sacar música A la pueblo Londra Que lo clavaron años Exacto Entonces obviamente hermano Eso es complicado Para el artista Y más aún Cuando no tienes conocimiento De lo que estás Entonces yo creo que No sé si diferenciarme Del otro Pero si me empapé bastante Y dije ok Con esto voy a empezar A trabajar Yo creo que Un diferencial tuyo Ahorita que he escuchado Lo que me has dicho Es que empezar también Empezar de abajo Empezar componiendo Y toda la nota Te dio un huevo Para ver primero El panorama de abajo Y después Es como estar Atrás de la cámara Y después delante de la cámara Creo que eso te ayuda un montón A comparación de muchos Que de frente Se quieren parar Frente de la cámara Claro De hecho me sirvió bastante Conocer un montón de gente También pues ¿no? Claro Me imagino que tú Conozco a todos Claro Conozco mucha gente Y la experiencia De haber trabajado Con uno Con otro Y haber vacilado también Eso me hizo que también Coja bastante experiencia Y si ya me equivoqué Una vez en eso No volverá a caer En esa misma sensación Entonces puta Este sí De hecho sí No tengo No creo que sea No quiero decir Que soy como El uno Porque sinceramente Yo creo que trabajo Para esto ¿no? Y creo que Quiero que Toda la gente Que también está haciendo música Ahorita Este Igual O mejor Que yo ¿Me entiendes? Porque como yo les digo O sea ¿De qué sirve Que haya un top Una sola persona Cuando este país Es tan grande Y tantos talentos ¿no? Por eso digo Por eso Por eso la pregunta Creo que yo Me quedo Con esta entrevista Para ir a comer tranquilos Con que Empezaste Primero Sin quererlo Porque empezaste Como haciendo beats Buscando la nota Aprendiendo Porque me gustaba Me gustaba Me gustaba Claro Después te lanzaste Te ligó Porque te gustaba La nota Claro Y ya habías aprendido Ya tenías experiencia previa Y así aprendiendo Es como tener un negocio Aprende a barrerlo Aprende a lavarlo Aprende desde que lavas platos Hasta el plato de comida Claro De todas maneras Creo que has llevado Todo ese camino Y creo que ese es el diferencial fuerte Que tienes Porque hay mucho talento Demasiado Pero me pongo a pensar En varios Que se meten de frente Es como que no papi No Comienza a comenzar Comienza a emprender Comienza a ver De abajo Es que la gente También se emociona Pero yo creo que Si le das un poquito De pausa Yo creo que Y tranquilidad Va a funcionar Justo acaba de llegar La persona Lo acaba de ver Lo acaba de ver Vamos a comer ahorita Gente Esta huevada Se va a poner buena Gente No saben Donde me ha traído Este huevón Esta locura Estamos Es una cancha O colegio A donde me ha traído usted Vamos a comer cevichito A un lugar serio De serios Ay, ay, ay ¿Quién es tu? Hola ¿Cómo estamos? ¿Qué tal hermano? ¿Todo bien? Sí, bien ¿Has contado que tu ceviche es serio? Ah, ahora va a comer Ay, ay, ay He venido a probarlo A grabarlo Y a ver qué onda Solamente voy a decir Que la ubicación Va a ser En este caso Secreta Solamente han visto la entrada, no han visto en qué calle estamos, no han visto absolutamente nada, solamente la gente seria y firme van a saber la dirección, nada más, solo digo, nada más. ¿Qué pescado es eso? Siempre tengo que preguntar. Claro, ¿qué pescadito es? Es cabida. A ver, a ver. Mira esa técnica. ¿De cuándo hacen ceviches? ¿Ah? ¿De cuándo hacen ceviche? ¿Eso? Sí. 50 me he hecho. 25, 25. 30, 30. Se ha hecho 30. Ya. 30 para ti. Yo te invito, obviamente papi, tú tranquilo papá, tú tranquilo. ¿De cuándo hacen ceviche? 25 hermano. 25. Pero como él quería un poco más... No, digo, ¿de cuánto tiempo hace ceviche? Ah, no, hace tiempo. Yo conozco a un amigo que es Pascual, que juega frontón. Ya, Pascual que hace frontón. Y a él me... Como que... ¿Te enseñó? Ajá. Y le dio un pata que hace frontón. Vamos a poner tu ceviche, cholo, ¿ah? Acá Gonzalo dice que es el verdadero. Es el aso. Caracho, ¿ah? Acá él siempre le llevo una fuente completa. Ya. Le llevo una fuente completa y... Puta, este... Le llevo mi hat y con la gente comemos allá. Sí, bro. Bienchate allá, sí, pero tengo que comer acá. No, no, lo que he visto que están preparando es una matura. No, no, en serio, en serio. Pero lo que hacemos es secreta, gente. Ahí tienen cuidado, ¿no? Sí. Zona residencial, nada más voy a decir. Solamente para la gente seria. Si en verdad quieren saber dónde queda este restaurante. Escriban acá a Gonzalo N., que es su Instagram, o al mío. Ahí escribanos. Y... Con gusto le pasamos la dirección, pero... Esto es mega caleta. Es una tindita que no deben saber nada más. Bueno, tenemos acá el ceviche de los ceviches, señores. Y huele de la... Muchas gracias. Ustedes no huele un ceviche tan rico. Está mañazo, ¿no? Sí, bro. Está mañazo. Salud. Mano, por favor. Por favor, hermano. Tengo mucha curiosidad. Por favor, bro. Yo te dije, causa. Yo te dije, bro. ¿Por qué no está acá? Y no está en la mar, o... Trabajamos en un restaurante... Te dije, bro. ...pudriándose en plata. Señor Gonzalo, déjeme estrecharle la mano. Usted. Primero está Jorrito Luna, que me sorprendió. Y tengo que decirle dos a usted, ¿ah? Qué increíble esta huevada. ¿Tú dices? No, me cagaste. ¿Sí? Me ha cagado. Puta, bro. Me ha cagado. Te dije que era bueno. Te dije, te dije. Es un sabor de ceviche que no quieres que se te vaya la boca. No, perdón. No quieres que se te vaya la boca. Es alucinante, weón. Es bien peculiar, weón. Y encima tiene un picante bien pendejo, weón. El picante está hermoso, weón. Está pendejazo, pero igual es un buen ceviche levanta muertos. Sí. Y me parece súper barato. No. ¿Cuánto está? 30 lucas. O sea, puede ser un ceviche de 20 también. Sí. De 20, 25, sí. Y pesa. O sea, pesa bastante. Yo le pedí sin camote porque a mí no me vacilan mucho. Ya. Y sin cancha, pero... Mira el tuyo. No, el mío está potente. Está potente. Está con todo. No, sí. Gente, es una delicia. Pesa una tonelada. El corte está finísimo. La cebolla también. Pero tengo que decir que la chamba que le mete a lo que es, digamos, el jugo, la leche de tigre, que está allá abajo... A la... Es que en serio, weón, me has cagado en la vida jugando ese ceviche. Señores, el ceviche caleta. Se lo voy a hacer bien sincero. Si en verdad quieren la dirección y van a mantener el secreto del ceviche caleta, lo voy a poner... No, no, no lo voy a poner. Me escriben en Instagram a mí. El señor González puede estar muy ocupado en la vida, pero yo si les respondo a cada uno, les mando la dirección, pero tiene que ser y guardar el secreto. Qué rico, la concha de eso. Weón, weón, para la cámara un rato. Bueno, solamente quiero el juguete. ¿Qué tal? La c... La c... Ahora eres mi mejor amigo, Gonzalo. Y eso que me ha dicho que tiene más lugares, así que... Caleta. Tengo dos más, tengo dos más. Oh, qué rico. Increíbles. Tengo que decirlo. Para mí está Irma y luego está este. ¿Tú dices? Sí. Increíble. Voy a dejar el plato porque solamente tiene dos dedos, creo. Hay que decirlo, increíble el hueco del señor Gonzalo Genic. Ya saben, sigan acá mi hermano. El lugar, el lugar. No, el hueco. Ya me enseñan tu hueco y me lo has enseñado a mí y a todos. Caleta. Porque no es caro. No, es baratísimo. Me cobró por los ceviches 50 soles. 25 lucas cada uno. Es súper barato. Y súper baratísimo. Y es... Gigante. Y pica como la concha. Pica rico. Ahorita estuvimos tosiendo y moqueando un rato. Sí, sí, sí. Pero el pica rico. Y diría que está en mi top 5 de todas maneras de ceviches, ¿sabes? ¿Eso tú dices? Sí, de todas maneras. Ah, te destrabaste. Te destrabaste. Señor, usted me ha enseñado un gran hueco, carajo. Así que ya saben, sigan acá mi hermano Gonzalo. Hacen música, por si no lo conocen. Muy chévere. Y nada, ¿qué otras plataformas, redes sociales? Eh, nada, Spotify, YouTube, ahí, y donde quieran encontrarme. Para allá en Spotify, ¿ah? Para allá en Spotify, ¿ah? Para que sí. Para allá en Spotify, ya saben. Para que siga facturando acá mi chico. Así que ya saben, suscríbanse, metanle like y nos vemos en el siguiente siguiente siguiente. ¡Halaos! ¡Halaos!